La vida es una sola, hay que gocerlo de comer La vida es una sola, hay que gocerlo de comer Mañana viene la muerte, otros quedarán gozando Mañana viene la muerte, otros quedarán gozando Echa que nacho, echa panacho, se huarabay Echa que nacho, echa panacho, panterabay Diccionarito peruato, quisiera que me expliques Diccionarito peruato, quisiera que me expliques ¿Qué significa te quiero, el abocadio negrata? ¿Qué significa te quiero, el abocadio negrata? Echa que nacho, echa panacho, se huarabay Echa que nacho, echa panacho, panterabay A bailar estos carnavales Amelia Sánchez Suecho Mucho cariño para todos ustedes Melanie Maricielo María Gustavo Rodolfo Carmela Agua, agua Diccionarito peruato, quisiera que me expliques Diccionarito peruato, quisiera que me expliques ¿Qué significa te quiero, el abocadio negrata? ¿Qué significa te quiero, el abocadio negrata? Echa que nacho, echa panacho, se huarabay Echa que nacho, echa panacho, panterabay Muy orezo, rotarezo, rotarezo, muy orezo Caizumasuma, pampachapi, caizumasuma, pampachapi Caizumasuma, pampachapi, caizumasuma, pampachapi Caiz cumin, caizumasuna, chotarezo, chotarezo, caizumasuma, pampachapi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.